BITACORA DE CASTRACIONES DE ANIMALES BITACORA DE CASTRACIONES DE ANIMALES ¿Qué tal? Hoy una nueva bitácora Bitácora de castraciones de animales Hoy le toca el turno a mi pompe Osea... Esa pequeña Y bueno, acá seguimos esperando Estamos en... No, estoy grabando un video Estoy haciendo el plan Ya estamos en el Club Almirante Este... Ahora supuestamente Hay que esperar Hasta... Que le den la... Inyección para que pueda... Obviamente que cuando comiencen todos estos ruidos Se se pone nerviosa Parece que no está nerviosa Vamos a seguir esperando Como llega el protagonista Junto con la pompo de esta historia Llegó un momento... Que la situación... Me pudo... La bitácora de... De las castraciones gratis Pero me está haciendo muy traumática Así que no... Claro... No... 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 Como no quería dejar inconclusa esta historia, decidí acercarme otra vez a las castraciones y poder mostrarles bien cómo son. Además, de esta forma, poder agradecer a los organizadores por todo el esfuerzo que realizan de forma gratuita para toda la comunidad. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mirá, acá adentro, acá adentro está, mirá. No quiere saber nada, Elena. ¿Vís cómo la va a llevar, no? Bien. ¿Bien? Sí. Son tranquilitas, qué bien. ¿Esperando su turno? Esperando su turno. ¿Macho? 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 Dijo la partera. ¿Está bien? Ya está dormida, ya está cenada. ¿Cómo se llama? Iguala. ¡Ah, la abuela! Es callejera, la juntamos de la calle. Pero lo mejor es castrán, porque también un pobrecito. Si no sufren después de ellos. Las castraciones gratuitas se realizan en la Ciudad de Federación desde el año 2012. Son llevadas a cabo desde el área de Bromatología de la Municipalidad y organizado por Mascoteros Federaenses. Todos los meses se realiza y se organiza en diferentes puntos de la ciudad para que toda la población pueda acceder fácilmente a este beneficio. Incluso desde el área de Bromatología se provee de forma gratuita antiparasitarios para la prevención de pulgas, garrapatas y parásitos internos. Si te gustó este video dale like, suscríbete y compartilo para que otros puedan disfrutar.